¡Buenos que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Sangus en la Liga Ultra 2500 a nivel 48 que es lo máximo que puede llegar al 0-15-15 porque si no sobrepasa y se iría para la Liga Master. Muchísimas gracias a Kenny y Yasmany por enviarme estos combatones, sobre todo a Yasmany porque ha tenido este Sangus a 2500 infinitas gracias crack. En el ataque está muy bueno, tiene 222 en el ataque, que va a ser un... ¡Uh! Lo que le hace a Melmetal, lo ha dejado tocadísimo, lo único malo es que también se nerfea, pero bueno, la defensa tiene 122 y 177 en el HPL Stamina. Su defensa no es el mejor del mundo, no lo vamos a tener así, pero se puede defender bacán, así que a Bocajarro de nuevo va a conectarle a Togekiss sabiendo que es un Pokémon de tipo Ada Volador. Mira cuánto le hace, no es muy efectivo pero le ha hecho la mitad de vida, teniéndolo con 50.000 polvos estelares y 50 caramelos. No es que sea la ganga como tenemos en algunos Pokés, pero de que pueda ser una buena inversión lo va a hacer. Ninguno de los ataques que tiene es Bonus Stab, es la única parte mala y por eso es que había cambiado automáticamente porque tenía Galvántula detrás. Por eso es que había hecho el cambio porque tenía Galvántula detrás. Y Heratina va a resistir todos los ataques que tiene, Plancha que puede tener el Chispazo, cualquiera puede bajárselo y a Básicos va a ser mejor, aunque ya puede estar a punto de un Garra Tragón, para que pueda tener el Sombra Vila a Togekiss ya que lo tiene detrás y Tanoflay puede hacer el trabajo. 2.500 de SP de habilidades solamente a lucha porque es un Pokémon tipo normal y la resistencia lo tiene a los Fantasma. Fantasma es el único que te puede hacer el trabajo, Heratina y Gengar. Después de otro que te puede hacer el trabajo, ninguno. Vamos a verlo como League, como Switch y como Closer. Top 4 al XL, gracias a Peebipoc esa información lo tiene y va a ser uno de los Pokés que más pueden estar valorados dentro. Pueden dar la sorpresa en la Liga Ultra 2.500. Si es que tú mismo puedes revisarlo, te vas a dar cuenta que puede ir bien acompañado. Es de los Pokés que te dan sorpresas y lo vas a tener detrás ya como último Poké. Porque tiene a Bocajarro y a Bocajarro creo que es el único que le ha hecho ese daño que le hace a Melmetal. Otro que pueda conocer, no creo a menos que vaya a ser un Nitrocarga, pero primero vas a necesitar bustearlo, después bajárselo a Básicos. O Machan si es que lo tiene, pero dudo porque Machan lo llevan con otros ataques. Sangus vs Cresselia, súper eficaz, agarra Umbria y tiene el Tajo Umbrio, cosa que se puede bustear. En esa parte está bien, hay que tener la suerte de que se pueda bustear. Si es que lo hace, el súper eficaz, más de la mitad de la vida y sin tener el bonus esta. Esto solamente es el cuarto porque no lo tiene busteado, le ha dejado la mitad de vida. Puede tener el Fuerza Lunar, puede tener Premunición, puede tener el Hierbalazo. Todo le van a hacer una buena cantidad de daño porque no es el mejor en la defensa. No lo va a hacer ni resistiendo lo que son daños neutrales. Tajo Umbrio me gustaría que pudiese tener esa parte siniestro, pero sería como un Oxtago. Y Oxtago estaría mejor en ese lado si es que lo vas a llevar con un Poké que es débil por 4 a los ataques de tipo lucha. Sería un caso necesario poder llevar a Oxtago. Pero Sangus siento que me está mirando cada vez que ataque y luego se va al rival cuando lanza el ataque. Como diciéndome, ¿qué me haces aquí? ¿Qué hago yo acá? A Bocajarro puede ser el ataque más frecuente que van a lanzar. Ya se ha quitado del camino en Cresselia. Puede quitarse a Melmetal si es que no decide escudar y en algunos casos no llegan a escudar. Deciden gastar sus dos escudos recién para el último Poké. Pero se ha llevado un escudo y se ha llevado a Cresselia. Que Cresselia te lo sacan un montón, Melmetal te lo sacan un montón. Así que si Sangus quieres que te diga en cuál puede servir, va a servir en la Liga Ultra Abierta. Más que la Premier porque la Premier es un caso necesario de que te puedan sacar un vino azul ya que es el Top 1. Puedes sacarte también al Machan que Machan más básico le va a hacer mucho daño. Pero detrás cuando ya te enfrentas a los legendarios es de la mejor manera en la cual puedes enfrentarte. Si es que aparece uno que otro por ahí. Porque Cresselia y Melmetal son Pokés que te lo van a sacar. O Geratina también aparecen detrás. Hasta los tres inclusive te lo pueden sacar en un mismo equipo. Y ahí es donde está el detalle porque Sangus puede llegar a sorprender un montón. Sombra Abil, daño neutral, el mejor daño que le puede hacer ya que Garra Dragón lo resiste. De nuevo, Avalanche ya creo que es toda la vida. No le va a dejar nada para que pueda defenderse. Pero decide utilizar el escudo, cambia rápidamente a Talonflame. Y le cambian rápidamente a Geratina. Esto lo veo en una muy mala posición. Pajarosado, sé que es daño neutral, es más de la mitad de la vida. Pero va a necesitar dos, por eso decide farmir un poco más. Para que pueda primero llegar al Garra Dragón. Después lanzar el Pajarosado y le va a faltar uno. Aunque ya llegó al siguiente, mejor es que lo pueda dejar pasar. Porque así ya tiene a Geratina detrás. Pero Geratina está muy, muy, muy tocado. Esperando a que pueda entrar los dos Pajarosado. Cosa que no creo porque también agarra a Umbria. Es mucho daño si es que lo tuviese con Garra Dragón. Ahí nada más, lánzale lo que tengas. Uy, le lanza el Nitro Cargas y decide escudar. Puede entrar con el Garra Dragón así, le es súper eficaz. Y después esperar que pueda tener el Sombra Abil. Decide escudar, no lo va a hacer. Ya utilizó los dos escudos y no lo tenía preparado. Acá está lo malo porque va a decidir escudar. Ya se terminó con el escudo que necesitaba para Mel Metal por si tenía el Avalancha. Y le cambian rápidamente lanzando el Sombra Abil. Sí, pero que le va a hacer mucho daño. Pero ese escudo es el que necesitaba. Por si Geratina, por si en algún momento Mel Metal iba a hacer el cambio. Y nada, con unos pequeños de vida termina ganando el Geratina. Ahora, en el tercero tenemos... Uy, no, esto es bueno. Creo que esa es la Premier porque me habían enviado tanto como la Ultra Abierta, tanto como la Premier. Y esto sí lo tiene con Empolio. Puede ser de los casos en que podemos ver a Bocajarro como la mejor opción. Primero tiene el Tajo Umbrio, son cinco para que pueda llegar con los cascadas. Y ha tenido casi dos Tajo Umbrio. En el caso de que se pueda gustear va a estar mejor. Y eso es como un cambio seguro a que pueda utilizar el escudo o no. Porque hasta llegar, prefiere utilizar para que te pueda lanzar uno. Y después ya es muy raro o muy difícil de que puedan utilizarlo los dos. Como sorpresa y también para engañar a las personas como el Baiteo, puedes tenerlo bien bacana, Sandus. Excelente, Tajo Umbrio. Decide no escudarlo pensando que se iba a nerfear. Así que el Poké detrás debe serle una buena cantidad de daño a básicos. Para que pueda dejarlo pasar y así no tener ningún tipo de dificultades. Tajo Umbrio de nuevo. Llega a bustirse cuando no tiene nada de vida. Pero Altaria estaba detrás. Contraba o alientos, menos mal. Tenía Melmetal, esto no era la Ultra Premier. Tenía todo, no puede ser. Le saca, creo que los Legendarios. No, sí, era con Legendarios. Creo que esta no era la primera. Era con Legendarios. Me había confundido. Le lanza el primer Fuerza Bruta. Después va a cambiar automáticamente. Yeretina, uff, más de la mitad de la vida. Farme un poco de más hasta tener el Avalancha. Cosa que es súper eficaz. Pero al final Altaria termina resistiéndolo porque no tiene bonus Stab. Lo va a dejar con un cuarto de vida Altaria. Y va a necesitar dos. Pero Altaria, lo único malo es que puede tener Pulsombrio y Brío Mágico como segundo cargado. El primero es ataque aéreo que lo va a resistir. No es muy efectivo y a Drago Alientos puede hacer el trabajo, sí. Pero tiene que complementarlo con cualquiera de los dos ataques cargados que tenga detrás. Que en ese lado Melmetal está favorecido para que pueda ganarle a Altaria. Y lo único que necesita es que Yeretina con el sombra vil pueda bajárselo a Melmetal. Ya lo hizo. Después con el Drago Aliento entra de nuevo a Altaria para bajárselo a Yeretina. Pero tiene el Garra, dragón, súper eficaz por también tener esa parte dragón. Necesita utilizar su último escudo. No creo que lo vaya a dejar pasar. Y así entra Melmetal para lanzar el ataque. Que lo deje pasar, no hay ningún tipo de problema. El ataque aéreo también quiero ver cuánto daño le puede hacer ya que no lo he testeado. Ok, solamente le baja un cuarto de vida. Podía haberle bajado un poco más el ataque aéreo. No lo sé, pero lo ha dejado con eso. Lo puede dejar pasar, no hay problema. Hasta inclusive me traigo decir que se puede llegar a rendir. No sé por qué escudo, porque lo iba a aguantar igual de cualquiera u otra forma. El pulso dragón, el brillo mágico podía aguantar el ataque aéreo. Súper eficaz. Y ahí está, el cuarto de vida que necesitaba para bajar. O por eso que necesitaba dos avalanchas más para que pueda ganar este combate. Y al final termina haciéndolo. Perfecto. Vamos con el siguiente combate a ver si este ya sí es en la premier. O sigue quedándose todavía en la ultra abierta. Sangus versus Umbrio. Uuuh la la. Este es un muy buen set. Porque siempre te sacan a un Umbrio. Te pueden sacar al Galvántula. Te pueden sacar a Jellicen detrás. Y esos pokés están aquí. Así que, ay, agárrate. Que Umbrio sí funciona como un muy buen lead. En la liga ultra 2500, juego sucio. Lo resiste, daño neutral. Puede lanzar dos a Bocajarro, pero se va por el tajo Umbrio. Ojo aquí. No creo que no es muy efectivo por ser parte siniestro. No le hace nada. Quizás lo esperó tener al baiteo. ¿Cuánto le puede hacer? No tiene bonus staff. Así que lo puede resistir. Quizás Umbrio a nivel 50. Lo resiste. Tremendo tanque que es Umbrio para lanzar el juego. No, esto tiene que terminarse aquí. Tiene que dejarlo pasar. Porque va a ser un escudo menos e innecesario. Porque también ya se ha nerfado en la defensa. Ahora termina saliendo Talonflame. Para que se pueda bajar a básicos. Y tener un Nitrocarga o tener un pájaro osado. Puede dejarlo pasar el juego sucio. No importa, pero decide escudar. No sé por qué. Y al final tiene el siguiente juego sucio. Ya había farmeado doble. Se le había tanteado. Había contado muy bien los básicos. Y ya tiene el cuarto de vida menos. Teniendo ya dos Nitrocargas. Puede tener un pájaro osado adicional. Sale Oxxo. Uy, esto es un dañazo que le va a hacer. No puede ser. Ah, más de la mitad de la vida. Daño neutral. Tiene el Nitrocarga. Este sí puede llegar a escudar. Y cambiar rápidamente su siguiente Poké. Para que no lo pueda farmear tanto. Cambie rápidamente a Swamper. Y así pueda tener el hidrocañón. Pero le cambian rápidamente a Skarmory. Le hace muchísimo daño. El primero no lo llega a debilitar. Así que al final le deja un cuarto de vida. Pero no llega. Termina con él. Y puede lanzar el siguiente hidrocañón. Primero. Este es un daño neutral de nuevo. Pero puede utilizar su último escudo. No lo utiliza. Le ha dejado el cuarto. Cada uno tiene un escudo. Y ahora sí lo tiene que utilizar. No puede lanzar el ataque aéreo. Porque sabe que lo puede escudar. Y al final va a llegar primero Swamper. Porque es un gran spammer. Para que pueda llegar a un hidrocañón. Puede dejarlo pasar. Aunque creo que no. Porque al final pueden tratar de un flame. A poder farmear. Y como te dije. No lo iba a bajar. Y va a gastar su energía en él. Así de tratar de un flame. Se lo puede farmear. Y termina con un Oxxo. Aunque al final cambia rápidamente. Ya tenía el time club. El tajo humbrio. Tiene que escudar. Quiero o no quiero. Porque su último pokémon. Puede lanzar el nitrocarga. Y a básico sería ya poder ganarle. Ay no. Delance el siguiente. No lo bajan. No lo bajen. Lo bueno que no lo baja. Y al final lanzarle Skarmory a básicos. Es la mejor opción que tiene. Al menos como ya tiene el nitrocarga. Creo que sería un básico. Porque lo ha dejado con la mínima de vida Skarmory. Y así pueda ganar ese combate. No lo ha dejado con lo mínimo. Y al final con un pixel de vida. Termina ganando el combate. Ahora en el siguiente tenemos a Swamper versus Geratina. Está en una muy buena posición. Empieza muy bien el link. Que puede hacer rato que no veo que empezaba muy bien el link. Todos estaban empezando muy mal. Ahora puede lanzarle terremoto. Que es mitad de vida. Puede lanzarle el sombra vil. Puede lanzarle el garra dragón. Creo que lo mejor sería lanzarle el garra dragón. Ya que tiene dos. Y termina debilitándolo. Para que pueda entrar su segundo pokémon. Su switch. O si no su closer. Que no creo que vaya a ser closer. Un to x a menos que lo quiera arriesgar. Porque eso es para los últimos pokés que tenga detrás. Porque todavía no lo has visto. Disparo logo. Tiene el garra dragón. Tiene un no no sale Gresselia. Que buenísimo cambio. Ya sabe que tiene y retina. La sale Gresselia y al final el garra dragón no le hace nada. Pero detrás tiene Talonflame. Y puede llegar a encerrarlo. Con geratina detrás nitrocarga. Es daño neutral. Pero el primero no pega. A partir del segundo. Así sea un nitrocarga. Pega bastante. Y un pajar osado. Cree que lo va a dejar solamente la zona roja. Menos del cuarto de vida puede dejarle el pajar osado. Pero no se quiere arriesgar. Porque puede aguantar uno más. Tiene el fuerza lunar. Si es por munición. Es a toda. Casi toda la vida. Lo dejaría en un cuarto de vida. Dependiendo que ataque pueda tener. No es fuerza lunar. No es muy efectivo. Y le cambian rápidamente a Iretina. Puede estar el cambio rápidamente. Pero decide lanzar primero un pajar osado. Para irse con las de ganar. Porque ya viene de un nitrocarga. Así que. Que lo deje pasar. No hay nada que hacer. Ya le lanzó el ataque. Garra dragón. Toda la vida. Y puede entrar con Sangus. Pero primero se decide arriesgar. A quitarle el último escudo. Y que Sangus pueda ser el héroe sin capa de esto. Le ha quitado el último escudo. Entra Sangus. Con los tajumbrió. Y quiero que se guste. Solamente se ha gusteado una vez. Pero cuando no debía hacerlo. Cuando tenía todo el ataque cargado. Pero ya no tenía casi nada de vida. En ese lado no estaba bacán poder verlo. Pero después teniendo el tajumbrió. Va a ser lo mejor. Pueden lanzarle garra dragón. Mitad de vida. Pero tiene el siguiente tajumbrió. Porque farmea muy rápido. Solamente un par de básicos. Y ya está. Se terminó. Y no necesito escudar. Así que sin escudos. Termina ganándoles Angus. Ayer tiene uno de los poques que te sale detrás. Y que se lee también a básicos con los garra umbría. Pues nada más amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien con este video. Suscribirte al canal si quieres nuevo. Activar la campanita de notificaciones. Para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y eso sería todo por mi parte. Yo soy José Du. Este es José Du Games. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!